esta es la actividad 24 según la instrucción utilizan las formas de representación que representan la acción a realizar cada paso con herramientas preferentes para crear el diagrama de flujo descarga el archivo en la segunda celda pega el diagrama de flujo que realizaste en algún momento de tu algoritmo de tu elección ok, nos metemos al Word y cuando están las celdas aquí le damos clic derecho quiero insertar una celda aquí insertar para abajo y aquí le ponemos diagrama de flujo ahí está ahora, yo les recomiendo a PowerPoint porque está bien chila aquí tengo las formas básicas de de esta cosa esta cosita no, rectángulo o al lado es para inicio y fin ok esto esto es para inicializar y como se llama como dar valor bueno, ahorita no mas inicializar esto es el preguntar esto es el capturar ah ah, ya me acuerdo ya me acuerdo inicializar asignar y expresar ok, estas son las formitas básicas para el diagrama de flujo y estos son los conectores puede ser A, B, C, D o el que caiga esas son las formas básicas de un diagrama de flujo ok, ya tenemos que hacer irnos al algoritmo que ya está prehecho aquí ah, pueden simplemente copiar esto y pegar unas delas para que no esté vacío ahí está, a gusto bueno, y lo primero que hacemos en un algoritmo que ya está prehecho es el inicio, no? y que dijimos que era el inicio esto, verdad? entonces, aplicamos esta forma yo aquí la tengo, aprovecho y la pego acá y como se le pone a mi gran forma de rectángulo ovalado inicio, porque? pues porque es el inicio que sigue ahora en el Word en el que nos dice definir y inicializar variables ok, cuáles son las variables? a1 igual a 0, a2 igual a 0, a n igual a 0, n igual a 0 y d igual a 0 copiamos nuestras variables, pero primero hay que pegar el cuadrito que tenemos que poner que es para inicializar variables no? ahí está y copiamos la definida e inicialización de variables y las pegamos aquí mismo pum listo ahora, que sigue en el Word? un preguntar como se expresa un preguntar ahí aquí está un preguntar se expresa con esta forma rara la ponemos aquí nos vamos otra vez al Word agarramos solo la pregunta esa es la pregunta junto con las comillas o como quieran pum ahora si nos vamos aquí y pegamos la pregunta que nos hace el pregunta del algoritmo si no cabe, pues lo extendemos lo sumamos adelante que quepa quitan comillas era sin comillas pero no me equivoqué y ahí quedó ok volvemos al Word que sigue? capturar que dijimos que era capturar? el cosito como se llama esto? trapecio? no se ok, lo tenemos lo pegamos aquí ya lo tenía ahí pre-hecho y lo ponemos acá capturar donde está el capturar? a ver, que capturamos? donde está el maldito Word capturamos la variable a1 control c powerpoint y capturamos la variable a1 ok que sigue en el algoritmo? sigue otra pregunta cual es el segundo término de la asociación aritmética? ok cual dijimos que era el de preguntar? este así que agregamos otro aquí abajo y nos vamos al Word para copiar la pregunta y ahora si ponerla ahí donde va la pregunta ahí está ok si se dan cuenta ya no me quedó espacio aquí abajo entonces es ahí donde aplico esto de aquí el conector agarro mi conector ya sea A, B o C y lo pongo debajo ahí quedó el primer conector siempre va a ser el A porque es el primer conector si usas dos conectores por decir empiezas aquí terminas acá y no te alcanza va a ser B y va a ser B acá ok entonces usan dos conectores para empezar y para terminar pum aquí están mis dos conectores porque pues empezó acá sigue avanzando ok nos regresamos al de este capturamos la variable A2 cual era el capturar? este de aquí y seguimos con la captura de la variable A2 eso no lo pongo ni copiar nomás le cambio aquí el 2 ahí está nos le dirigimos otra vez a esta chingera y es otra pregunta así que tenemos que pegar otra pregunta aquí otra pregunta otra vez al Word que pregunta es? pues esa si la copiamos la copiamos nos vamos al powerpoint otra vez y la pegamos ahí está ahora que sigue? sigue un capturar copiamos el capturar lo pegamos ahí tenemos otra capturada lo alineamos perfectamente todo bonito todo chingón y capturamos la variable N la variable N ahí está muy bien ahora que sigue en el en el algoritmo asignar a D el resultado del cálculo da ok entonces lo que ocupamos para el asignar que dijimos que era? era esta cajita ¿verdad? agotamos otra cajita la pegamos y nos vamos a lo que nos dice el algoritmo Que vamos a decirle a nuestro Buen Buen Diagrama de flujo lo que vamos a hacer Que es D es igual a tal cosa Por tal cosa Menos tal cosa Ahí quedó, este si va con paréntesis Este va completo Ahí quedó Ahí quedó, listo Ahora que sigue en el algoritmo Asignar a n el cálculo de tal cosa Ok, entonces ocupamos otro asignal Copiamos otro asignal Ponemos abajo Y donde está Le asignamos todo esto Ok, copiamos Otra vez a PowerPoint Pegamos Y a ver, lo hacemos Borlo que borlo Ahí quedó Lo vuelvo a acomodar Todo chingón Listo Ahora ocupamos otro conector Porque ya no cabe acá C, V Pum, para abajo Este que conector sería Ya somos dos Sería el V Y el V lo volvemos a usar acá Control V Ah, no Ah, no Y está Listo 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 Conector Y soltoreo la última parte Expresar Que tengo una duda Déjenme Reviso la duda Que tengo Ahorita Vuelvo 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 Ya, pero ya aclaré mi duda Ya aclaré mi duda Me había equivocado Este no es para expresar El expresar Es el de preguntar Así sería Ok, por eso me quedé pensando Y patinando Y una tío Tipo Eh, yo, yo, yo Yo me acuerdo que Como que esto Está un poco disparejo De lo que me acordaba Bueno, después de asignar Esos dos valores Que decía el Word aquí Asignar, asignar Viene el expresar ¿Y qué expresamos? Tal cosa ¿Cuál es el del expresar? El mismo que el de la pregunta Copiamos el de la pregunta otra vez Lo ponemos acá Somos más grande Porque pues Es mucho texto Y pum Control-C Nos vamos Al PowerPoint otra vez Control-V Ahí está todo Creo que se copió Con La chingadera Lo olvidamos en el centro Lo ponemos allá Eh, si era eso A ver El término Eh, eso no empezó Con el término Era más grande Ah, por eso Ahí está El término Tararán, tararán Es de Tararán, tararán Ahí está Ok Terminamos el algoritmo Pero que va Antes de finalizar el algoritmo Un fin Igual dijimos que era el fin El mismo que el del inicio Así que Un tal Ah, era aplicarle aquí Lo finalizamos Fin Ahí está Ahora Ahora, que hacemos Insertamos la flecha Me gusta PowerPoint Porque aquí las flechas Como pueden ver Me sale la opción De conectarlas La otra punta Se pone acá Miren Aquí está la otra punta De la flecha Y las conectamos Entre sí Y ya le cambiamos La gruesación de la flecha Y así nos vamos a juntar Las flechas Poniéndolas aquí Se genera automáticamente Para este lado La acomodamos Y le cambiamos El grosor que nosotros queramos Igual aquí Pum La acomodo Le cambio El grosor Si están en cuenta Este tiene dos partes Para ponerlo Para que quede recto La acomodamos Le cambiamos El grosor Y básicamente Pues así Nos vamos Todo el de este Aquí Ustedes eligen Si lo pegan Todo Es decir De aquí Hasta Acá No me acuerdo Si eso lo pide el profe Según yo no Pero si se los pide Pues peguenlo nada más No pasa nada Queda menos estético A mi se me hace Pero si se los pide Hagan Si no Pues esa flecha Omitan la verdad Como quien dice Así nos vamos Poniendo las flechitas Flechita Flechita Flecho Que te flecho Como cupido Poner flechas Es mi pasión Ok Ahí están Bueno Ahí lo voy a dejar Ya si ustedes Se quieren robar El archivo De este post Le puedo poner La flecha Que sigue Bueno Así quedan Las flechas Y ahora Windows imprimir No se como Entraben capturas Ustedes Pero Le damos Captura A todo lo que hicimos Nos vamos a Word En el apartado Diagrama de flujo Y Pum Y Le cortamos La captura A que salga Solamente El diagrama de flujo Ya Hecho Ya Ya bonito Ya todo Perrón Todo chingón Vámonos Ahí quedó Ya nomás Ahí quedó Ahí está Eso es lo que nos pide La actividad Esto va a ser El diagrama de flujo Ya pues Nos fijamos Otra vez En En La plataforma A ver Como con definido Tu quítate Fijamos Fijamos En la plataforma La actividad De regla 24 Y Como lo piden Que lo mandar Y lo piden Mandar con esto Copiamos El El Último Termino De De esa chingadera De esa cosa Y lo guardamos Pues como dice Ahí lo guardan Donde ustedes quieran Yo lo guardo Donde caigan Y le ponen Las iniciales En mi caso Pues Ángel GSG Pablo Pecón García Y Pum Y lo guardamos Y ahí quedó Todo chido Todo chingón Todo bonito Se dan cuenta Está fácil Y sencillo Y voy A guardar Este Para pasárselos A ver Pruebas Shidas Shidas Y con esto Finalizamos La asesoría De la actividad 24 Chao Chao Como se cortan Ya encontré